Vamos a esperar el reporte arbitral, lo que marca el árbitro. Sí, hemos tenido muchas tarjetas amarillas, la misma intensidad que intenta jugar el equipo, la forma que presiona. La mayoría de tarjetas han sido por faltas dentro de la cancha. Yo creo que, también dejando a un lado el arbitraje, nos han acabado árbitros que estadísticamente son muy tarjeteros. Entonces, eso también cuenta. Tuvimos, hemos tenido tres arbitrajes que, bueno, Fuentes tiene un poquito más de experiencia, pero los árbitros que por ahí están teniendo sus primeras experiencias en Liga Mayor y para manejar los juegos, creo que también el árbitro va queriendo hacerse sentir. Es parte de, es parte del fútbol, las tarjetas. Yo creo que algunas bien ganadas, algunas tal vez podían aguantarse, pero bueno. Parte de lo que hemos ido hablando con el grupo, estar más tranquilo en ese aspecto, de no ganarnos tarjetas por alegar, por las decisiones de los árbitros. Y bueno, parte de, si toca estar alguno suspendido, yo creo que tenemos un plantel también vasto para poder suplir a cualquier compañero que no esté. Es un aspecto a manejarse, pero independientemente tenemos, creo yo, un equipo con mucha personalidad, agresivo siempre, que en parte es muy positivo, tener un aspecto con, en ese aspecto un plantel con mucha personalidad, jerarquía, pero también entra y podemos caer en ese aspecto que usted menciona y pasarnos de revoluciones a veces. Y eso es una cosa que hay que medir y creo que vamos a ir midiendo también en las próximas jornadas. Bueno, yo creo que tampoco como municipal va, bueno, espero no ir tan atrás. Y nosotros, pues es una molestia, en el sentido de un enojo donde con todo el grupo creo que coincidimos que era para más el resultado, o sea, el juego para obtener un resultado positivo. Entonces, frustrado, no nos deja porque sabemos que puede pasar la situación que vivimos el sábado, que el campeonato se puede prestar para eso, igual ya le damos vuelta a la página. Si vemos, el malagateco es un rival con el cual se va a tener dos juegos, nos toca visitar, y creo que también ese era otro tipo de partido. Igual tener la posibilidad de tener una revancha en ese sentido, y ahora es una nueva historia como municipal, donde el grupo sigue con la motivación, van tres juegos, creo que las cosas positivas en los tres juegos, en los tres juegos el equipo ha buscado resultado, ha tratado de hacer bien las cosas, se han tenido oportunidades de gol, los últimos dos juegos logramos mantener el arco en cero, que es importante, considero yo, y seguir trabajando bajo la misma línea, o sea, la confianza no se puede perder con un resultado, y tampoco, como lo he dicho, se puede ser extremo y pensar que todo está bien cuando se gana, esto es paso a paso, y seguir mejorando en los aspectos, se desajusta un poquito en algunas cosas, se ajusta en otras, y de eso se trata al final la fase de clasificación, obteniendo resultados positivos, claro, hoy tenemos cinco puntos de nueve, creo que tampoco, pues ni estamos también, ni estamos tan mal, estamos ahí en la media, estamos entre los cuatro equipos que van en las primeras posiciones, y bueno, el objetivo es tratar de mantenerse así, ahí, entonces creo que no nos podemos frustrar, no lo estamos así también, sino estamos con una motivación para el encuentro que viene, y deseosos de que pueda llegar el Estado, y tratar de hacer mejor las cosas, y aprender de lo que por ahí no nos funcionó, este partido pasado, y rescatar las cosas positivas, tratar de mantener esa línea, sería bueno mantener esa línea, y corregir, sé que va a ser difícil, porque no, creo que el municipal no sea tanto la pelota, el protagonismo, considero que puede ser un partido diferente en muchos aspectos, pero bueno, hay que prepararse para eso también, ya dejar por un lado la historia del día sábado.